Hoy, en Miércoles Random, vamos a hablar de una de las productoras más peculiares y caraduras de la industria del cine, de Asylum. Asylum es una productora cinematográfica independiente fundada en 1997 por los ex ejecutivos de Village Roadshow Pictures, Sherry Strain, David Rimawi y el ex director David Michael Latt. La compañía se ha ganado cierta notoriedad por su estilo único y sus películas de acción, aventura y ciencia ficción que son producciones del tipo Mockbusters. Es decir, que son películas diseñadas para capitalizar el éxito de grandes producciones, utilizando títulos y tramas similares, pero con un presupuesto muchísimo más reducido. Todo con la intención de engañar a ingenuos espectadores que se confundan de título, básicamente. Algunos de los ejemplos más conocidos de Mockbusters producidos por la Asylum incluyen Transmorphers, que es la versión Asylum de Transformers, de la cual tendremos un vídeo que por aquí arriba saldrá, y Atlantic Rim, inspirada en Pacific Rim. Las películas de Asylum a menudo se caracterizan por tener efectos especiales lamentables y actuaciones que algunos pueden considerar como divertidamente malas. Aunque este sector son los que no han visto películas de Asylum, porque en realidad muchas de ellas rozan la vergüenza ajena. Todo esto, sorprendentemente, ha llevado a que se haya generado un público que consume este tipo de películas, y que éstas se conviertan en objetos de entretenimiento y burla en la cultura popular. Además de sus Mockbusters, The Asylum también ha producido películas originales de bajo presupuesto y ha probado en otros géneros como el terror y el thriller. Algunas de sus películas más conocidas incluyen la serie Sharknado, que se ha convertido en un fenómeno de culto y ha generado múltiples secuelas, así que se merece que hablemos un poquito de ella. Sharknado. Un gran huracán golpea a Los Ángeles, causando inundaciones por toda la ciudad y tornados que escupen tiburones antropófagos. Finn, un surfista y propietario de un bar en el Muelle de Santa Mónica, acude con su amigo Buzz y su camarera Nova a rescatar a su exesposa April, y a su hija adolescente Claudia. Después se dan cuenta de que su hijo mayor Matt se encuentra en la escuela de vuelo y también quiere rescatarlo. Luego tratan de disipar los tornados lanzando bombas desde un helicóptero para así evitar más muertes. Actualmente hay seis películas de esta saga, y se espera una séptima, a pesar de que la sexta se llamaba El Último Sharknado, con la que se daba por hecho que esta atrocidad de saga terminaría en esta película. Pero si algo nos han enseñado los psico-killers del cine de terror es que porque hay una película que se llama El Fin de... no significa que acabe. Aparte de la saga Sharknado, las películas más famosas de la Asylum serían las siguientes. Transmorphers, de 2007. En el año 2009, una raza de extraterrestres que pilotan robots conquistó el planeta y obligó a la humanidad a vivir bajo tierra cambiando la atmósfera. Ahora, en el año 2337, después de 300 años de dominación, un pequeño grupo de rebeldes humanos planea recuperar su mundo de los invasores mecánicos, pero pronto descubrirán que los alienígenas no pilotan los robots, sino que los robots son una especie de híbrido entre máquinas y organismos. Megasark vs Gigantoctopus, 2009. De la cual también tenemos vídeo. Un iceberg contiene un megalodón y un pulpo gigante congelado en su interior. El despliegue de una sonda de baja frecuencia hace que se rompa, con lo que los dos seres se descongelan y vuelven a la vida. Entonces un grupo de tres oceanógrafos elaborará un plan para atraer a las bestias a una trampa con feromonas. Atlantic Rim, de 2013. Cuando unos monstruos gigantes salen del océano Atlántico y atacan la costa este, el gobierno de los Estados Unidos de América se ve obligado a confiar en un trío de soldados especializados en pilotar robots gigantes para que defiendan América. Serpientes en el tren, de 2006. De la cual también tenemos vídeo. Bajo una poderosa maldición maya, se incuban serpientes dentro de una mujer joven, devorándola lentamente desde dentro. Su única posibilidad de supervivencia es un poderoso chamán que vive al otro lado de la frontera. Con solo unas horas de vida, se sube a un tren que se dirige hacia Los Ángeles. Desafortunadamente para los pasajeros a bordo, ahora están atrapados y pronto serán víctimas de estas víboras carnívoras. La Batalla de Los Ángeles, 2011. En enero de 1942, las fuerzas estadounidenses se enfrentaron a un objeto volador no identificado sobre Los Ángeles. Ahora, casi 70 años después, los invasores alienígenas han regresado. Abraham Lincoln vs Zombies, 2012. Abraham Lincoln se da cuenta de que hay zombies en el ejército confederado y organiza un pequeño grupo de agentes del servicio secreto para apoderarse de un fuerte en sábana para luchar contra los muertos vivientes. Age of Hobbits, 2012. Hace mucho tiempo, el último pueblo de Hobbits fue atacado y esclavizado por los hombres de Java, caníbales que adornaron a Comodo y montan dragones. Ahora, el joven Hobbit, Goven, junto con su padre y su hermana, deben buscar la ayuda de los gigantes para encontrar la guarida de los Javas y rescatar a los últimos Hobbits supervivientes. Determinators, 2009. Cuando los cyborgs toman el control de una estación espacial y luego de la Tierra, un grupo de humanos liderados por el sheriff Reed Carpenter unen fuerzas para luchar y salvar a la humanidad. Atención, que hablaremos de la película más especial al final del vídeo. Demandas. La duda que todos tenemos. ¿Cómo es posible que estos caraduras puedan sacar este tipo de películas? Que intentan aprovecharse de las películas de moda sin que les pase nada, ya sea robando prácticamente los títulos y robando las portadas simplemente con el objetivo de engañar a gente que se confunda con el título. ¿Cómo es posible que no les haya pasado nada? Pues resulta que The Asylum se ha enfrentado a demandas por placio en varias ocasiones, debido a la naturaleza de sus producciones de Mockbusters. Algunas de las demandas más destacadas han sido las siguientes. Age of the Hobbits quiso aprovechar el estreno de la película El Hobbit para ganar dinerico fácil, pero Warner Bros. amenazó con demandarlo si no le cambiaban el título a la película, con lo que consiguieron que cambiara su nombre a Class of the Empires, que casualmente se parece al nombre de un videojuego. Yo no creo que esto haya sido así por azar. Eh, aunque también se la conoció como El Señor de los Elfos. Claro, El Señor de los Elfos, eh. Universal también les demandó, en concreto por la película American Battleship, ya que además fue estrenada antes que la película original conocida como Battleship, así que tuvieron que cambiar el nombre de la película a American Warships. Estas dos son solo algunos ejemplos de las demandas a las que The Asylum se ha enfrentado debido a sus películas. Cabe mencionar que no todas las demandas llegan a juicio, y en muchos casos se alcanzaron acuerdos confidenciales fuera de los tribunales para resolver los litigios como amenazarlos para que cambien el nombre de la película. Nosotros tenemos la teoría de que estos guiones están hechos con la misma plantilla. Eso, o tiene a no un mono trabajando de guionista 24-7. Siempre se dan las mismas situaciones, simplemente cambiamos el nombre de los personajes y cambiamos el nombre del bicho. Nosotros lo que veremos serán escenas de 2 o 3 segundos de bichos digitales intercalados con escenas infinitas de gente hablando en despachos, hablando de lo que van a hacer tal y cual, que van a traer armas, que van a traer no sé qué, pero no se ve nada, solo es gente hablando en despachos durante escenas infinitas intercalado con planos muy cortitos digitales que los podéis ver en los trailers de cualquier película. Y si ya la película va de que es un versus entre dos monstruos, agarraos los machos porque solamente aparecen al final de la película durante otras escenas de pocos segundos. Como las películas de Asylum son tan rápidas y fáciles de hacer, le hemos pedido a ChadGPT que nos haga el guión de una película de Asylum. Y salió esto. Megalizar vs. RoboSark Battle for the Abyss. Y ya de paso, hemos generado imágenes por inteligencia artificial para ver qué engendro sería. Sinopsis. En un mundo posapocalíptico devastado por el cambio climático, la humanidad se enfrenta a dos amenazas despiadadas. Megalizar, una criatura gigante creada por la radiación y la manipulación genética. Y RoboSark, un depredador cibernético desarrollado por un científico desquiciado. Y bueno, que el guión es más largo, pero vamos, que es gente hablando en despachos, ¿eh? Con esto ya tenemos más que suficiente. 2025 Armageddon. Para el final os hemos dejado lo mejor de lo mejor. Entre comillas, ya sabéis. ¿Por qué? Ojo, esta película tiene en IMDb la increíble puntuación de un 5 sobre 10. ¿Cómo han logrado tal proeza? Pues porque han recopilado a los monstruos de otras películas de Asylum y los han juntado como si esto fuera el Infinity War de los Asylum de AliExpress. Vamos, básicamente han cogido los efectos digitales de otras películas y los han puesto todos juntos intercalado con escenas de gente hablando en despachos. El resultado, pues ya os lo podéis imaginar. Recordad que muchas de estas películas las hemos comentado anteriormente en el canal. No solo las mencionadas que han salido por arriba. En la caja de descripción también tendréis un montón de vídeos de Asylum de los que hemos hablado. Como el acuario zombie, más películas de tiburones gigantes o la copia de Dune. Y amigos, sé que os hartaréis a leer en internet que las películas de Asylum son muy divertidas. Eso es absolutamente falso. La gente que dice eso no ha visto pelis de Asylum. Ha visto solo trocitos en YouTube. Si os hace gracia los efectos digitales malos, mi consejo es que veáis los trailers o escenas sueltas. Ahí veréis todo lo que necesitáis ver. Si veis una peli de Asylum, solo vais a ver gente hablando en despachos. Tenedlo en cuenta. Y nada, pues hasta aquí nuestro pequeño homenaje a nuestra odiada productora, Asylum. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido, que hayáis aprendido un poquito más. Y nada, ya sabéis que si os gusta la sección de miércoles random, ponedlo en comentarios. Y cualquier aporte que queráis añadir, pues usad los comentarios que para eso están. Y de esa manera enriqueceremos todos un poquito el vídeo. ¡Un besazo muy fuerte! No olvidéis darle un like y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!